¡Let's go! Si en vez de usar pasta de dientes, utilizaste jabón para lavarte la boca. Eres ecuatoriano. Si tienes algún cuadro de guayasamín, así sea la copia de tu casa. Eres ecuatoriano. Si comiste arroz de una lata de atún. Eres ecuatoriano. Si usabas tu refri como secadora para que tu ropa se te seque más rápido, déjame decirte. Eres ecuatoriano. Si en vez de utilizar desodorante para las axilas, utilizaste limón para las axilas. Eres ecuatoriano. Si se te acabó el papel higiénico y utilizaste el papel periódico y todavía del extra para limpiarte el cu. Eres ecuatoriano. ¿Bailaste alguna canción chichera como esta? Ya verás, te olvidarás. Eres ecuatoriano. Bueno gente, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que pueden darle like si les gustó este video. Que pueden comentar que tal les pareció este video también. Y pueden suscribirse totalmente gratis en el botoncito de acá abajo. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete. Ya mismo somos mil suscriptores que para mí es una suba muy muy grande. Así que espero me apoyes y puedo contar con tu suscripción. Nos vemos en un próximo video. Y chao chao. ¡Gracias! ¡Gracias!